Bienvenidos, en este tutorial os voy a enseñar cómo envejecer una gorra para que tenga un aspecto un poco más vistoso, que no sea la típica gorra a todo cerrado. Para ello vamos a necesitar un papel de lija y la gorra que queremos tunear. Lo primero que vamos a hacer, esto es un trabajo que tiene mucha paciencia, porque hay que darle y con mucho cuidado para no lijar demasiado la tela. Lo primero que hacemos es lijar toda la tela para que quede algo uniforme. Si queremos podemos doblar y lijar solamente por las costuras, para que las costuras tengan un aspecto un poco más claro y el resto de la piel un poco más oscuro. Y el truco es sobre todo darle a la visera. Darle a la visera un poco por encima, pero sobre todo por los bordes. Al darle a los bordes se deshilacha un poco y crea ese efecto. Incluso rompiendo un poco la tela no se va a salir la visera. No utilizar una lija de grano muy gordo porque se romperá toda la tela. Con un poco de paciencia y lavando después la gorra, al lavarlo y desprenderse los restos que hemos creado, te darás cuenta de que pierde unos cuantos tonos de color y queda con un aspecto muy vistoso. Esta además está lavada a la piedra, que se puede hacer a mano o a máquina, simplemente añadir guijarros cuando lavas y es el mismo lavado que el lavado de la piedra del vaquero. Y aquí termina el tutorial de cómo tunear una gorra.